Música ¿Qué le pareció el evento? Está muy bonito, me toca el corazón de verdad Muy bonito Me pareció bastante bonito, la gente muy emotiva Fue una bendición estar al lado del apóstol del señor No pensé estar en estos momentos aquí Me agarraron a prevenidas, la verdad Me despertaron muy temprano Y pues la verdad no tengo palabras para explicarlo, la verdad Sentía como mi corazón se saliera Y fue muy bonito Es primera vez que vengo Y pues me parece bien Y sí se voy a volver a estar con ustedes Sí, sí, claro que sí Sí voy a estar con ustedes De Puebla, de Puebla, sí Pues me pareció muy hermoso Fue una gran bendición haber venido a este lugar Pues para mí fue bonito Algo que no nunca había vivido La primera vez que vengo como visita Y me pareció muy bonito Muy bendecido, con mucha unción Y me pareció que los himnos que cantaron Los chicos de la Alabanza, los hermanos de la Alabanza Parecían a Los Ángeles Y así todos vestidos de blanco En fila Y cantando a un mismo tono Y con este sonido que tiene el auditorio Pues lo sentía como Los Ángeles Y veía así ¡Ah! ya sí han de estar Los Ángeles Pero billones, trillones De ángeles cantando a Dios Maravilloso O sea que estoy fascinada Porque yo no me esperaba este encuentro con Dios No lo esperaba Y pues sí, me parece una cosa formidable Una cosa preciosa, ¿verdad? Y así pues uno mismo también se siente En mí Sentí un desahogo Una tranquilidad Pues algo precioso La verdad que no había sentido antes No, pues está muy bien Está muy bien Yo es mi primera vez Así que gracias a la hermana Me invitó Y así es que estoy acá ¿Postos de Jesucristo ¿Qué nos puede decir? Maravilloso, hermoso Es lo más bonito Pues que es un elegido de Dios Ajá Que nos lo está demostrando De ser humilde Para con toda la gente Hermoso Hermoso Realmente Es un gran día espiritual Porque este Pues yo digo Que es un enviado de Dios Siempre lo he dicho así Que Dios siempre nos manda un mensaje Para que nosotros Encontremos nuestro camino Pues se veía Como muy amado Igual muy Con mucha unción Y creo que es un elegido de Dios Y también creo que está al frente de nosotros Para guiarnos Y acercarnos más al reino de Dios Pues que visitaran la iglesia A la luz del mundo Porque es una bendición Tener a un apóstol A Jesucristo Pues La verdad Yo lo había visto En algunas giras Que había realizado Y pues Ahorita que vine aquí Este Pues No sé Fue mucha alegría En mi corazón Al verlo Mucha paz La verdad Soy Acabo de De integrarme ahorita A la iglesia Van dos veces Que lo veo Pero ahorita No sé No lo conozco Pero Sentía así Como mucha alegría Al verlo O sea No lo sé No tengo palabras Para explicarlo La verdad Habíamos pasado Por la iglesia Y hace dos días Cuando fue la visita A San Cayetano Nos dimos cuenta Sentí una paz espiritual Cuando pasó El señor Joaquín El apóstol Mi hijo Tiene discapacidad Y de él A partir de ahí Empezó a discernir más Casi no hablaba Ahora ya platicas Expresas Ya se mueve Y yo empiezo A sentir más Vista Que yo ya venía Perdiendo Entonces Nosotros tenemos Un gusto Un gozo De poder estar Frente A Nación Joaquín Mi esposo Empezó a ir A esta iglesia A esta congregación Y él insistía Y yo quería No quería Le dije Yo no quiero No quiero ser confundida Y él me dijo No, si ven Vamos Y acepté Y estoy fascinada Me gusta muchísimo Es un tiempo De consolación Es un tiempo De oportunidad Sí, yo sé Que ha llegado La hora En que Debo enterarme A Cristo Me gustó mucho Estoy fascinada Ahora ¿Qué sigue Para usted? Estoy en el camino Y no quiero ir Ni a diestra Ni a siniestra Quiero ir directo Con Dios Y quiero estar En el camino En el camino estrecho Y no en el ancho Por ningún motivo También mencionó Que teníamos que leer Todos los días Porque era Era parte De acercarnos De estar con Dios ¿Está claro Que este no es El camino ancho? No Por supuesto Que no El camino Donde está Hablan de Dios Es el camino Verdadero Es la palabra De Dios Y es la palabra Viva Y en eso estoy Viva 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 Gracias por ver el video.